Sin duda, sin duda. Pero no solo por el inicio, sino que pueden, haciéndolo bien, pueden competir muy bien en un puesto. Hoy ya él lo hizo de muy buena manera, fue una muy buena presentación en su caso, después, podores que quizá vienen con, o por lo menos hoy tuvieron menor participación, pero que si trabajan con nosotros es porque son considerados como parte de la nómina y dentro de esa nómina pueden ser competidores por cualquiera de los puestos. Gracias.